¡Vamos! Solo y sin tu amor, solo y sin tu amor y sin tus versos Siento un gran dolor, siento un gran dolor, ay ay me muero Me estoy muriendo, pero en silencio, se van contigo, mis sentimientos El estilo inigualable Solo y sin tu amor, solo y sin tu amor y sin tus versos Siento un gran dolor, siento un gran dolor, ay ay me muero Me estoy muriendo, pero en silencio, se van contigo, mis sentimientos Siento un gran dolor, ay me muero Solo y sin tu amor, solo y sin tu amor y sin tus versos Siento un gran dolor, siento un gran dolor, ay ay me muero Yo estoy muriendo, pero en silencio, se van contigo, mis sentimientos Ay así Ay así